Sí quiero dejar explícitamente un panorama que yo no soy un político tradicional, que he militado en política 40 años, pero nunca he hecho función pública, que durante 40 años me formé con la ambición de ser otra cosa, no intendente, y que hoy la Intendencia de la Matanza representa para mí no un premio consuelo, sino alcanzar ese objetivo por el que yo me había formado y había trabajado en equipo con muchas personas. Puede parecer muy alocado, ya parece muy alocado que tenga la enorme pretensión y la certeza de ser el próximo Intendente de la Matanza. La seguridad no se trata explícitamente de poner la gendarmería en la calle y la policía matando gente, ni se trata de ponerle televisión color al delincuente y alimentar lo mejor de lo que nos podemos alimentar nosotros. La cosa está en el medio y hay que empezar de abajo, hay que empezar con esos chicos que están en la calle y que las circunstancias los criminalizan, hay que empezar cuidando, hacer como en Japón y entender que un chico en la calle es un hijo de todos nosotros. Yo vengo a hacer un periodo de transición, quiero que lo sepan, es un compromiso que tengo y que quiero que conozcan, yo necesito que se formen detrás, al lado y adelante de este proyecto de que los vecinos lleguen al poder de la matanza, que se conforme un grupo muy importante de jóvenes que sea capaz de ese trasvasamiento que dice la ideología y que dice la doctrina, pero hacerlo realidad y que haya preparado en cada área la gente que va a darle respuestas a la comunidad después de estos cuatro años de transición. Tenemos preparado qué hacer con cada cosa. Cada cosa que ustedes viven todos los días en la matanza la vivo yo. Les vengo a proponer acompañarme a hacer las cosas mejor de lo que se hacen. Matanza tiene una historia de 30 años a esta parte que ha tenido algunas variables pero que indefectiblemente ha sido durante 30 años la felicidad de 20.000 personas y les prometo que vamos a trabajar muy arduamente para devolverle a Matanza la vida industrial que tenía. Yo creo que con mayor educación, con mayor cultura, con una participación de los jóvenes en que los sábados y los domingos también tengamos la recreación cerca de casa. Nosotros, ninguno de nosotros puede agarrar 200, 300 pesos y decir bueno agarremos los tres chicos, vieja dale cambiate, ponete la pilcha nueva, vamos a la valle, vamos a caminar, vamos a Palermo. Eso lamentablemente nos quedó lejos. Es hora de que la gente tenga, después de tantísimos años, ya han pasado más de 50 o 60 años de que teníamos posibilidades de tener una casita, de que los chicos estudiaran, de que no hubiera chicos en la calle, de que no hubiera ancianos muriéndose de frío tapados con cartón debajo de los puentes, de que los niños fueran los privilegiados. De todo eso ya pasaron más de 60 años. Quiero decir que hay gente también que está trabajando para que todo lo que yo digo quede por escrito. Obviamente enriquecido, para que cuando hablemos de medio ambiente haya un proyecto y una carpeta que diga esto es medio ambiente para nosotros. A la matanza vienen a buscar los votos, que es el capital político para los gobernadores y para los presidentes más preciados. La matanza es ese agua en el desierto donde los votos salen desde abajo de las baldosas. Todos los candidatos a presidente y a gobernador lo saben. No solamente aquí, lo saben en el exterior. El bagaje electoral que tiene nuestro distrito. Acá se definen la mayoría de las elecciones en el ámbito de la provincia y en el ámbito nacional. Pero después que vienen a buscar los votos, como dijo Oscar en el acto de lanzamiento de campaña aquel 2 de julio pasado, buscan los votos y se van, y se olvidan. La segunda cuestión que ya Oscar la trató, le dio forma, es la problemática de la salud. Y concretamente nosotros en este aspecto pretendemos que ningún matancero tenga que salir del distrito para atenderse en ningún hospital, ya sea de Morón o sea de Capital Federal. Hay muchísima gente que se levanta a las 3 de la mañana y que sale a la Ruta 3 a buscar las combis o que sale a la Ruta 3 a buscar los colectivos o los remises para ir al Santoyani, para ir a Ramos Mejía, al Hospital Ramos Mejía me refiero, allá en Urquiza y Venezuela, para ir al Hospital Tornú, es decir, cruza la General Paz porque no se puede atender acá en el distrito. Distrito a Castillo como una localidad que se nos va a dar. Yo creo que es como que es un hermanito que yo quiero agarrar que no se vaya porque en cualquier momento pasa a ser parte de Morón Castillo porque Matanza no le da bola a Castillo. Soy un hombre decidido a ser intendente, convencido de que va a ser, absolutamente sapiente de que necesita a todos sus vecinos para hacerlo y que tiene un compromiso con la juventud y quiere que la juventud lo adopte. Yo voy a ser el intendente y no voy a negociar eso con nadie y quiero llegar con el poder de ustedes porque es el único poder que me puede garantizar que cuando yo tome una decisión no me suene el teléfono y alguien que esté arriba mía o me diga Che Gordo, ¿qué miércoles estás haciendo metiéndote con esto, con aquello? Eso no es tuyo, tómatela de ahí y yo tenga que decir sí señor y colgar. Política significa para mí una herramienta para hacer feliz a la gente.